entonces aguardar otra vez y póngale para que no nos olvida con un plumón o alguien que tenga un kilo por ahí gladi vaya entonces cuando sí 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 así que es para mí pero por haber despreciado el pan de así también porque no participó en eso dale el chel no estaba este baldo baldo si no estaba chico tampoco estaba chico gordomelo gordomelo tampoco estaba gordomelo también la gente tampoco estaba acá el hermano de la meta por costado y la otra gemela a su hermana y a su mamá a pululo para que vayan a la tumba la jenny no porque ella no estaba la alejandra porque anda enferma el diablo porque cae mal a mí me dio pero para chistín no me ha dado a chistín no le ha dado y a chistín le gustan que cosa y ok quien faltó quien faltó quien faltó a la cuca 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 poner la mano a la cuenta de 3 1 2 3 no puedo ay hija que más faltó que más faltó que más faltó ah sí está allá gracias gracias ok gracias 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 Daisy mire así usted se lo va a llevar pero me regala esto no es la clase ella dijo sabrá en el club clase y si no está con él con el estuche como va a hacer no me voy a acabar él voy a tener de recuerdo hay que saberlo con clase 1,2,3,0 5 si me lo como seguro que si me lo como es que no usted los iba a convencer de que se quedaran ah vaya ya le íbamos a dar parrandas y se iban fíjense el chocolate la convenció que prefiere que se le venzan o que nos de uno a nosotros vamos yo la caja quiero que se le venzan o que nos de uno a nosotros no quiero chocolate darle uno a ustedes pero no se van a vencer tenganlo por seguro pero yo no quiero chocolate yo quiero la cajita la caja a uno tampoco cometimos un error era para comerlo en febrero ahí dice febrero 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 me gustaron nunca había probado esto de verdad me da uno de esos por favor se lo pido por favor no le da con educación con clase la diferencia es que estos son made in u.s.a que los que me dijeron los arreglos de rosa y todo ya en la casa No los dejé arruinar porque como estaban en la casa, no los dejé arruinar, no, pero solo un arreglo llevaba, pero ahí están, ahí está el arreglo, pon los chocolates, no, pero guardé todo, dejé que el arroz se secara, los chocolates están ahí en el palito, y el arreglo está ahí, por eso está la forma todavía, sí, lo guardé, es que obvio, es algo especial, vaya, ajá, entonces, esto va incluido, Gracias No lo desperdicemos Ya sé que regalarte yo No me voy a dar esto No me voy a dar esto No, el sábado no me voy a dar esto No, ya te gusta, ya veo No, o sea, chocolates, no, otra cajita de esas Vamos a comernos los chocolates Mira, mamá Mañana hay que comprarlo Mañana va a ser un día muy estresado Hoy te escribes De verdad, pues Pero Doña, ¿de qué se llena? Mira, ahí no ha pasado esa ley De polvo, amorito Lodo Polvo Polvo Si viera yo venía detrás de las cuadrimotos, de los carritos, de todo, como yo venía mi lente, con mi lente, va, no sentía nada de mis ojos, así que venía como que nada Los negros Pero Que me haga ese fin Así que Ya, ya después de con el bando A veces me distrae, solo ahí le miro A veces me distrae, solo ahí le miro A veces me distrae, solo ahí le miro Ajá Yo también, yo no lo había visto Ajá, esos puños negros se ven Para que me dijiste que Igual Miren Tripofóbica 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 es las personas que tienen ansiedad Al ver muchos agujeros Por eso Miren, por eso Julio le corrió No, de verdad Pero son como hijos No sabía eso No sabía que existía eso Y hay unos que le salen gusanitos Un día sí se puso a la mano Porque vio a un señor que llevaba la camisa como sopa de letras Y en la cabeza Y tenía un poco de hojas Así como puntos negros O sea que también le da eso Si ve a una persona que tiene un montón de hojas de espinillas Por ejemplo, la cara No, es que se le veía hasta como con puma O de algunos videos que sale en TikTok Que le están sacando un gusanito a alguien así Yo me quedo viendo videos así Y al señor se le veía bien raro Pero eso es raro ¡Mira un hoyo! ¡Ja, ja, ja! ¡La cara se le va haciendo! ¡Tapémoslo! ¡Cama limpe la nariz! ¿Cómo dijo la Alejandra? ¡Cama! ¿Cómo dijo la Alejandra? Un hoyo, dijo ¡Tapémoslo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un hoyo abierto! ¡Tapémoslo! Y dice Valdos ¡Tapémoslo dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Al final los dos de algo! ¡Estamos bien! ¡Sí, está tapémoslo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo lo es un ratito! ¡No lo lo es un ratito! ¡No lo es un ratito! ¡No lo es un ratito! ¿Qué señales? ¿El hombre araña? ¿Señales de humo son? ¿Panjaliste la araña usted? ¡Ah, no! Hay cosas que ya vienen etiquetadas, o sea, ya las compré específicamente para cada persona, ¿verdad? Ok. Como siempre digo, o sea, hay personas que se destacan más de esta manera. Y hay personas... Y usted mira todo eso. Claro. A su criterio, ¿verdad? A su criterio, claro. Ah, porque cada persona tiene... Siempre hay personas que tienen otro criterio. Claro. Y la que ya participa más, dicen que es callada. Y la que no participa, dicen, ella me gusta, como actúa. Tal vez por callada. Pero cuenta los videos, no ahora. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me gustó ir al monte. Me siento feliz aquí, dicen. Hay que llevarla. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, yo en el... en el... en el... en el... en el... en el bolado mismo. Ah, mira, el señor fue a comprar... fue a comprar papel. Y además es algo que no hace de seguido. Con el paquete en la mano lo dejó. No es nada, las bichas agarrando servilletas ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Agradezcame por comprar. Esta peli me lo robaron, no sé quién fue. ¡Ah, yo encontré uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Voy a empezar con... ¡Ah, ja! No soy yo que la manda, no que la suscriptora. Ah, ¿cómo se llama ella? No. Verdad que el año empezado también mandó con ustedes, no. O la última vez que vino mandó alguien con ustedes, no. No, hombre, que usted lo entienda. Ay, no entiende. Ah, no, pues no me entendí. Después le explicamos con manzanita. ¡Ja, ja, ja! ¡Para, ja, ja! ¡Para, ja, ja! ¡Para, ja! ¡Para, ja! ¡Para, ja! ¡Para, ja! ¡Para, ja! No puedo decir esa palabra. Escuche, escuche, escuche. Pero también no escuché. Escuche bien. Entonces, la vez pasada que vinimos con mi hija, hubo unas personas muy especiales que se portaron muy bien con nosotros. Y especialmente con mi hija. Entonces, una de ellas es la... ¿cómo se llama? La mexicana. La mexicana, sí. La mexicana, sí. Sí, fue bien atenta. Se tomó el tiempo de, ayer la barra de Santiago, de ir a ordenarle los camarones allá, y se los atraer, y andar siempre con el medio pendiente de ella. Yo creo que con nosotros como padres es bien importante eso. Ajá. Es que sí.